¿Dónde están esas pinche chela chingao? Saludcita para todos ustedes chingao ¿Están listos para hacer un pinche na chingao? Y toda la banda cabrones A bailar cabrones Y a las horas del encuentro A festejar, después de estar Siempre al sueño, ya en el momento Desacanzas a las monas Saludcita para todos ustedes chingao A este carro que le mando La fe pasa del cual Están listos cabrones Y a bailar sacatecas ¡No! ¡Ese grito cabrones! ¡No! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! Mis sentidos, vienes tío, sin asa Tento por no mis sentidos, vienes tío, sin asa Tento por no mis sentidos, vienes tío No se escucha ese grito de los pelotes Viento se abrón Gracias por ver el video.